Congresista Julca, ¿qué le dijo Nolasco? ¿Cuándo fue la última vez que lo dio? Yo con Nolasco he tenido contacto desde el año 2011. Yo inicié este tema de corrupción en un lanzamiento en Guaraz de una lucha contra la corrupción y a partir de ahí comencé a recibir denuncias y a los líderes. Con Nolasco hemos conversado en innumerables oportunidades. Él estuvo en la Comisión de Fiscalización cuando Martín Belagunde era presidente. Con Nolasco hemos sido el fiscal de la Nación. Con Nolasco hemos sido el presidente de la Corte Suprema, con el grupo de... Y él exponía el drama que vimos cuando lo entrevistó Jaime. Y él decía directo, los documentos que obran acá son de él y de muchos otros que han logrado. Entonces decía, congresista, me están amenazando, congresista, me están amenazando. Cuando se enteró de la muerte de Nolasco, tengo que terminar, congresista Julca, porque tengo que... Bueno, tenemos que... Bueno, es una consternación... Cuando vio que habían matado al señor Ezequiel Nolasco, ¿cuál fue su primer pensamiento, congresista Julca? Bueno, tenemos que seguir trabajando. Usted se quebró. Era su mío. Congresista Julca, yo, la verdad, lo... No sé... O sea, y ayer lo dije, ¿no? Los periodistas también hemos quizás pecado por no escuchar y por no levantar más la voz cuando Ezequiel Nolasco decía que lo querían matar. Bueno, hace un año intentamos hacerlo. Las puertas no se abrían de ninguno. ¿Por qué está llorando hoy día, congresista Julca? ¿Qué sabe usted? ¿Qué, qué, qué? Díganos... Lo vamos a escucharlos, pero bueno, nos vamos a escuchar porque nosotros creemos que nuestro país no se puede ir otra vez por el tubo de la corrupción. Bueno, es por eso, porque tenemos que luchar todos, este milagros. A todos nos corresponde hacerlo donde nos toque. El monseñor Bambarín lo ha dicho, no hay lugar para los cobardes. ¿Está asustado? Bueno, no tanto asustado, sino creo que preocupado. Indignado. Y yo creo que esto debe servir como una lección para todos. Por supuesto, por supuesto, congresista.